Más y caballeros, estamos de regreso hoy De la presencia de Sonido de Marisatio, sí señor, hoy para ti Todo listo, todo reparado, señores Es la guerra solidera hoy en el estampil de honor, señores Vámonos a bailar el siguiente tema Ahí está para sonar toda la gente, para el famosísimo Topo Para el sonido de sensación, Chagó, para bailar, para ese tollo Damas y caballeros, vámonos a bailar el siguiente tema Se llama, se titula para bailar Vámonos a bailar el siguiente tema Se llama, se titula Vamos a bailar, señores Se llama en la rica, ahí está para bailar Ahí está para toda la gente que nos acompaña Ahí está para Maris, para el tollo Para ese igualito Para Carlos, para Idacema Ahí está para el famosísimo Pelón Sabrosos, sabrosos, señores Y como dice el tema Las ricas copias para bailar Sabrosos, sabrosos, señores Ahí está para el sonido de sensación Rubí Ahí está para la gente de colores de Sprint Ahí está para el zapato y para ese para Kai Sabrosos, sabrosos Ahí está para Carlos Para Idacema Sabrosos, sabrosos Y la rica cumbia para bailar Y la rica cumbia para bailar Y mucho bravo Listo para el 7.8 Alberto, aquí está Paz de Zaragoza, donde se van y se van los señores, y se compa de la banda perdosa, sabrosos, sabrosos. Listo para el favorísimo Pelón, y para el sonido Chancó, sabrosos, sabrosos. Aquí se llama rica cubia para bailar. Ahí está para nuestros hermosísimos heridos. Abrazos, abrazos señores. Cubia de la ganda para bailar. Y como dice, está para la famosísima Marisela. Creo que no venía. No me importaron sus 20 horas que están trabajando. Sabrosos, sabrosos señores. Sabrosos, sabrosos. Para el favorísimo Kiti. Sabrosos. Para este Juanito ya presente. Para la familia Rico. Trabajosa. Fui, vi, 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 tí. Está para la galena de Venezuela. gol. ¿Ahí está por la judía Coyín. Re Schutzkothia maravillada. ¡Sabar, sabar, sabar! ¡El grupo en la sociedad! ¡Ata para la familia Artán del Marírez! ¡Ata el Piquil Panidano! ¡Y toda la gente de Pachuquita, la Bella! ¡La gente de Puebla! ¡A los pelotes del territorio de Guadalupe! ¡Ata Cholula, Puebla! ¡Ata Cholula, Puebla! ¡Y ese mojotísimo Fris! ¡Sabar, sabar, loco! ¿Cómo dice, cómo dice? ¡Rica, copia para bailar! ¡Sabar, sabar, sabar! ¡Abelice el tema, se va, señores! ¡Aquí quedó este bonito tema de copia, señores! ¡Para todos ustedes, hoy en este bonito programa! ¡Hoy en la guerra solidaria, la presencia de sonido versátil de Luis Pérez, señores! ¡Tambas y caballeros, nos despedimos! ¡Los dejamos en presencia de sonido, el Codley! ¡Gracias!